En este punto de la Federación Rusa, existió un lugar. Hoy, es el pueblo fantasma más lúgubre del mundo. Nunca más. Se llamó Kirovsky, e, inexplicablemente, fue evacuado en el año 1964. Todo comenzó y terminó con este viejo edificio, que parece haber sido mordido a la mitad por un gigante. Tenía 560 habitantes, de los cuales 290 desaparecieron en circunstancias misteriosas. Hoy, el poblado más cercano no sólo está a más de 300 kilómetros, sino que encima es un sitio deprimido y sombrío, como si Kirovsky, por mera cercanía, lo hubiese maldecido. Uno podría pensar que el Kremlin, allá en Moscú, tan duro y frío como era, tuvo algo que ver con las desapariciones. Experimentos, prueba de armas tímicas, etc. No en balde, la dictadura soviética prohibió a los habitantes de Kirovsky decir nada sobre aquellos días. Y eso, obviamente, levantaría sospechas ante otros. Sin embargo, los sistemas pasan, pero los abuelos quedan. Algunos de ellos, y sus nietos, nos cuentan cómo fueron las cosas en Kirovsky. Todo comenzó, como ya te dije, en este edificio. Habitantes del mismo, fueron los primeros en desaparecer. Fue súbito, de un día para otro. Al principio no ocurría a hombres y mujeres solteras. Y quizá fue por eso, analizan hoy, que el resto no se dio cuenta tan rápidamente. Simplemente una mañana algunas personas dejaron de aparecer en el trabajo, en los muelles, en los mercados, en las tiendas, en el colegio, etc. Imagínate la situación. Intenta ubicarte ahí para vivirlo. Si tenemos un pueblo de quinientas sesenta personas, y acaban desapareciendo en circunstancias misteriosas, sin explicación, doscientas noventa. Entonces crearon sólo doscientos setenta habitantes. Ellos, forzosamente, fueron amigos, familia, vecinos, o cuando menos, conocidos de alguien, que simplemente dejó de existir. Y esto ocurría siempre por la noche. Se iban a dormir, y no aparecían más. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Las fotos que ves en pantalla son actuales. Pero usa tu imaginación. De pronto, las calles de Klowski, comenzaron a estar más y más vacías. Sus pequeños restaurantes menos concurridos. Sus mercados, sin gente. Por la noche había tantas luces encendidas, dentro de las casas y los departamentos. Que visto de lejos, el pueblo era cada vez más dependiente. Y lúgubre. ¿Teorías? Muchas se barajaron antes de la evacuación. Se recuerda que al principio se decía que la gente simplemente se marchaba sin decir nada. Cosa que algunos que eran íntimos amigos de fulano, o conocido personal de meidano, les parecía imposible. Si te preguntas a que me refiero con antes de la evacuación, pues, eso se decidió el día que, en la playa frente justo de este edificio, naufragaron miles de dedos amputados. Era como ver que toda la playa estaba repleta de dedos. La mayoría flotaban en el agua. Otros, reposaban sobre la arena. Esto meritó que se enviara a Kirovsky, nada menos que la policía federal, la cual se apersonó con dos autobuses llenos de soldados. Entre policías y soldados, rescataron por redes de la playa un total de 5.800 dedos, de manos y también de pies. Nunca se supo ni se clasificó de dónde venían, ni a quién pertenecían. 48 horas después, con el pueblo totalmente militarizado, comenzó la evacuación. Hay un detalle más. Desaparecieron, como ya te dije, 290 personas de este pueblo. Un ser humano tiene, entre manos y pies, 20 dedos. Mira que curioso. Si multiplicamos 20 por 290, el número de desaparecidos da 5.800. O sea, la cantidad de dedos que fueron rescatados de la arena y del agua. Así como Estados Unidos, Rusia tiene secretos raros. Pero, como casi siempre, nunca se supone y nunca se dijo. ¿Qué pasó? Esto fue el Búnker del Cuervo. Muchas gracias. Vamos a ver.